Saludos a toda esa audiencia querida de SBC Noticias. Hoy, a esta hora de este miércoles 28 de febrero del año 2024, retomamos la sexta parte de la historia del M-19 contada por sus protagonistas. En este caso por el doctor Emiro Bravo Muñoz, abogado, quien perteneció al movimiento M-19 en esa época que ya les hemos relatado. Doctor Emiro, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Santiago. Muchas gracias a usted, a SBC Noticias y a ustedes. Amado de audiencia, muy buenos días. Bueno, estamos, doctor Emiro, en pleno 1979, recién instaurado lo que se llamó el Estatuto de Seguridad en el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Efectivamente, en el año 1979, luego de la toma del Cantón Norte, luego de las armas del Cantón Norte, ya lo habíamos dicho y lo reiteramos, se desata en Colombia lo que nosotros llamamos la época del terror, el terror del Estado. Terror contra el movimiento obrero, contra los estudiantes, los maestros, los trabajadores, la clase popular, como la llamó Camilo Torres Restrepo. Al orden del día y como prioridad 1A del Estado y del señor Presidente de la República, se coloca en la cresta de la represión, la tortura. Valía más en ese momento torturar que matar. Por eso es la prioridad. No querían un militante de M-19 muerto. No querían un simpatizante muerto. Matarlo era muy fácil, pegarle un tiro y basta en la cabeza. Querían cogerlo vivo para torturarlo y hacerlo cantar y después y asesinarlo. Por eso se habla más de la tortura que del asesinato, a pesar de que el Estatuto de Seguridad dio para todo. Asesinatos a diario, las desapariciones. Aquí en Irvila tenemos desapariciones. Aquí en Pitalito las tenemos. Tendremos de pronto que mencionarla en algún momento, porque son tantos que nos vamos a ver el programa enunciando la cantidad de mártires que tuvimos, tuvo Colombia en ese momento, a raíz de la represión brutal del Estatuto de Seguridad. Eso por un lado. Represión absurda. Por otro lado, lo veíamos hace ocho días también, se instaura en el país el Estado de Sitio. Estado de Sitio es Estado de Guerra. Y el Estado de Guerra implica que se tomen medidas excepcionales para lo que sea. Hay que ganar la guerra como sea, punto. El fin justifica los medios, decía Maquiavelo. Y si el fin es ganar la guerra, los medios no importan. Así tengamos que subir una escalera de cadáveres hasta arriba, lo importante es eso. Pero igual, como las cárceles quedaron llenas de guerrilleros del año 19, sobre todo en las prisiones, ahí quedaron todos presos. Álvaro Fallá, Andrés Almarales. Bueno, ¿de quién no hablamos que no salió preso en ese momento? Jaime Váton Ancayor, el comandante general. Fuera de la militancia de oficiales, eso era aquí de Vitalito y de Ovaro, de Neuva, de Garzán, de todas partes. Por eso más bien preferimos omitir tanto los nombres. Estas personas que eran prisioneros de guerra, estamos hablando de miles. Se organizan dentro de las cárceles. No para pronto como se hacía a la extorsión de allá, sino para que cada patio se convirtiera en un campamento del M-19. Entonces ahí entran todos los días, allá se daban órdenes militares como se daban en frente, había un comandante, ahí es un comandante, se daba como si fuese en el patio donde estaba la gente del M-19, como si fuese una estructura militar sin armas. Pero es una estructura militar con todo lo que se necesita para ello. Eso es para mantener la moral de los combatientes, para mantenerse en un buen estado físico y con la visión de que apenas salgamos de este cárcelazo, nos volvemos para, o nos montamos, los que no se han ido para el monte todavía. Es casual. Pero se instauran en Colombia los consejos verbales de guerra, a los cuales hacía ya alguna alusión el doctor Santiago hace una semana. ¿Qué quiere decir eso? ¿La justicia queda en manos de los militares? La justicia contrae algunos delitos, no contra todo, que roba una gallina donde meten un consejo de guerra. Pero el que está acusado por rebelión, por sedición, por armas, etc., sí va a los consejos de guerra. Si es militante de una guerrilla, o es sospechoso de militar de una guerrilla, lo juzga un consejo de guerra. No es un juez, no es un fiscal, es un general, o es un coronel, el juez, entre comillas, porque no puede ser un juez una persona esa para juzgar a los civiles. Eso lo tomó la Constitución del 91. Pero hasta ahí, los militares podían juzgar a los civiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aupados por la Escuela de las Américas, de Estados Unidos, en Centroamérica, principalmente en Panamá, donde sean las escuelas para los ejércitos de América Latina, entre otros el de Colombia, para combatir lo que ellos llaman el terrorismo, o llamaban los Estados Unidos el terrorismo, la rebelión, la sedición, influenciados por esa escuela, viene el Estatuto de Seguridad, influenciados por esa escuela en las Américas, se oficializa la tortura, el asesinato, la desaparición, y también los consejos verbales de guerra. Como están organizados en las cárceles, y desde las cárceles hacía una gran influencia hacia afuera, pues cuando ya se dio el momento de presentarse a los consejos de guerra, se dio a ser menos que aparecían, por ejemplo, 120, 130, 140 prisioneros de guerra, el M-19, que los metían todos a un consejo de guerra. Imagínense ustedes, juzgar de un solo tacazo más de 100 personas. Eso es una brutalidad jurídica. ¿Y quiénes lo juzgaban? Lo mismo que lo habían torturado. Claro. Es que el coronel que está sirviendo allá del juez, entre comillas, es el mismo que habla de la orden para torturar, o es el mismo que torturaba a los prisioneros de guerra. De ahí salió una consigna del M-19 de todos estos jóvenes, bueno, mujeres, hombres, que los bajaron desde los camiones para entrarles a la sala donde estaban reunidos allá los señores generales, los señores militares de alto rango, para hacerles el consejo de guerra, para simplemente darles 30, 30, 50 años, lo que ellos quisieran para tenerlos presente por vida, no sé. Por fortuna habían sobrevivido y basta. La consigna ¿cuál era? Los torturadores no pueden juzgar abajo los consejos verbales de guerra. ahí aparece dentro de estas personas que iban unos 110, 116, no recuerdo exactamente el número, iban al salón, a la sala donde se les preparaba el consejo masivo de guerra a estos a estos señores y señoritas. Apareció una compañera Lady. Lady iba de primera gritando muy aguerrida en una silla con unas muletas con unos fierros digamos de alguna manera en los pies porque ella perdió el movimiento de la cintura hacia abajo lo perdió con los golpes de la tortura Lady. Iba de primerita levantando su muleta y gritando los torturadores no pueden juzgar abajo los consejos verbales de guerra y ella que iba así hecha pedazos había sido torturada por militares y ahí le van a juzgar militares eso es un consejo de guerra es una brutalidad jurídica plena absoluta desde luego en la primera sesión que hicieron de ese consejo de guerra los militantes que estaban ahí los oficiales los jefes del M-19 no se pudo hacer la audiencia porque ellos con su gritería no lo permitieron eso está documentado en unos videos hay unos videos documentados los documentos existen porque ellos no permitieron simplemente cuando el general el coronel que era dirigido el consejo de guerra escúcheme parecido de pronto a ese juicio popular quitándole la tortura si tenerlo a uno amarrado no es tortura muy parecido o sea como que es un juicio absolutamente sin garantías yo lo digo porque es bueno hacer estos estos parangones históricos de lo que sucedió y sucedió en Colombia y sucederá durante muchos años y seguimos como vamos lo cierto es que los consejos de guerra se desprestigian en Colombia lo cierto es que el mundo ve que esos señores que han cogido y les han quitado ya más de la mitad de las armas de las que llevaron y se las han quitado como la quitaron Álvaro Fallad con días días enteros de tortura hasta quitarle el último cartucho a ver dónde estaba enterrado a ver quién eran los compañeros y en una cadena como en un en un dominó que va cayendo fueron todos cayendo bajo tortura a las prisiones se llenaron las prisiones los consejos de guerra se desprestigiaron y el mundo empezó a decir qué es lo que pasa en Colombia qué es lo que pasa en Colombia es cierto que hay algunas guerrillas es cierto que los ciudadanos están protestando pero esto que se está viendo ya se sale de cualquier derecho internacional es decir no no es posible que siga tentando de esa manera contra todo un pueblo es que perdón el mundo estaba pendiente y le haga un paréntesis porque en ese momento en ese año del 78 79 pues estaba en plena vigencia las dictaduras militares en América Latina estaba la dictadura de Argentina con Videla Rafael Videla y otros estaba Augusto Pinochet en Chile estaba Gregorio Álvarez en el Uruguay estaba Alfredo Stroessner en el Paraguay estaba en un general Lara aquí en el Ecuador que era menos fue menos violento en el Ecuador todo ese problema estaba en Nicaragua Anastasio Somoza el hijo y era es decir la comunidad internacional decía ¿cómo es posible que en un país como Colombia que dice ser democrático que hay un presidente elegido democráticamente y de un partido que se llama liberal que se considera un partido más hacia el centro más hacia la izquierda más hacia las libertades bueno el partido de Somoza también era el partido liberal nacionalista ¿no? ¿cómo es posible que allá se esté aplicando las mismas metodologías de tortura y consejos de guerra que se aplican en Argentina que se aplican en Paraguay que se aplican en Nicaragua esa era una de las situaciones incluso tú hasta hasta el mismo de aquí de vecino de nosotros en esa época que todavía estaba Carlos Andrés Pérez uno de los que se manifestó el presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez que era un humanista hay que reconocer un gran humanista pero ¿cómo es posible que en Colombia estemos viviendo esto? para hablar sobre ese para poner ese ejemplo ¿no? Sí yo les decía lo que pasó en Colombia es fruto de la formación militar que se le dio a los militares colombianos en la escuela de las Américas de parte de Estados Unidos esa misma escuela de las Américas es la que la que forma a los militares en Chile para los ataques con Pinochet es la misma escuela que mantiene muy bien formaditos a los militares en Nicaragua con Anastasio Somoza a los militares de Stranger en Paraguay a los militares que se han tomado el poder asesinando incluso presidentes que han sido elegidos democráticamente como el caso del presidente Salvador Allende en Chile y se vino todo el pinochetazo la escuela de las Américas se estaba mandando en América Latina y para mandar tenía un chafarote que es un militar sin alma y sin corazón como dice la cumbia en el poder de Estados Unidos manejado por tiempo del poder económico y de las oligarquías entonces la escuela de las Américas toma su ruta por donde van las oligarquías y entre ellos hacen el entroque en toda América Latina aquí en Colombia fue mayor la brutalidad pero eso se alargó más mire pensemos en Chile el compañero Víctor Jara un joven que cantaba su único delito era cantar con una guitarra lo mataron a golpes y eso se escandalizó al mundo hoy Víctor Jara es famoso en el mundo porque lo mataron la dictadura Augusto Pinochet lo asesinó en un estadio de Chile a golpes incluso le cortaron la mano para que él seguía tocando guitarra mientras golpeaban pero si en Colombia no fue un Víctor Jara fueron cientos de Víctor Jara los que murieron a golpes entre ellos ya le di a la compañera Lady no recuerdo pero en los videos que existen para la historia ahí eran ustedes casi una niña con una amuletica gritando esa consigna que conmovió al mundo por supuesto sin Colombia sea esa situación nosotros la catalogamos y el mundo apreció ese calificativo que le dimos nosotros al gobierno de Turbay allá la dictadura civil exacto él no era un general no pero por qué en Colombia no ponen los gringos un general no lo necesitaban había un dictador civil más peligroso que Pinochet o que Stromer o que Anastasio Somoza esa es la situación que se vivía muy dura muy fuerte y hay algo que son esas cosas que marcan en la historia en Cali un compañero estudiante cuando digo compañero era un muchacho del M19 estudiante de la Universidad del Valle fue capturado bajo tortura del Cata como decían las pobres brujas que no eran brujas para evitar martirios si yo soy bruja quemenme pero no me martiricen nada pues dice en última si soy militante del M19 por el trabajo compartimentado que consiste en que yo hago las cosas sin que mi compañero sepa ni el vecino nadie debe saber quien soy yo la compartimentación ahí opera muchísimo pues no podría entregar mucha cosa como no entregaba mucha cosa este tiene que saber más lo golpean hasta asesinarlo compañero estudiante de la Universidad del Valle Marco Orlando Zambrano Marco Orlando Zambrano fue conocido fue conocido el caso en el mundo pero como que no le paraba muchas bolas porque simplemente es un estudiante que se hizo matar porque era era un guerrillero basta el nombre de Marcos Orlando Zambrano lo toma el M19 para denunciar ante el mundo los horrores que se estaban viviendo en Colombia en ese momento y que no lo podía frenar nadie como es posible que a las 2 de la mañana llegue el ejército colombiano a esta casa sin orden judicial con las culatas abren las puertas las ventanas se tiran por las tapias se toman la casa violentamente lo desocupan hasta las materas buscando armas ahí en las materas todos los que a donde se hacen la casa los hombres que había ahí se los llevaban por sospechosos a ver que saben y si no saben dijo el presidente nada se ha perdido las mujeres se las llevaban alguna cosa deben saber del papá del tío del hermano los allanamientos eran implacables ahí hay 3 personas reunidas sospechosos llévenselos y si se enojó consejo de guerra para que se amance porque no puede decir nada no puede denunciar nada marco orlando zambrano caleño universidad del valle le dice al mundo mira lo que pasa en colombia pero no lo puede decir él porque lo han asesinado lo dice el m19 para decirlo con toda la autoridad posible hacen en 1980 pasado el año 79 una toma que esa si conmucionó al mundo entero la toma de la embajada de república dominicana durante dos meses 17 embajadores entre ellos el uncio apostólico el embajador de los estados unidos secuestrados retenidos por el m19 en la embajada de república dominicana para denunciar las torturas y para denunciar la época del terror denunciar el caso de ley denunciar el caso de marco orlando zambrano como casos icónicos porque se van todos los días en colombia déjenme hacerle un paréntesis si me lo permite para describir un poco antes de de llegar a la toma de la embajada las torturas que se aplicaban porque eso se vivió no solamente en bogotá sino también en algunas regiones rurales y la y prácticamente el gobierno de turba y se ensañó fue contra la gente del m19 porque bueno las barras estaban en montado en el monte en el ELN en montado ya había el ELN fue muy perseguido en el gobierno de Misael Pastrana Borrero no sé por qué razón lo percibió tanto pero el gobierno de López poco se hizo por los grupos armados pero el gobierno de turba y él acentó sus operaciones militares contra el m19 en el departamento del caquetá que ya se había conformado un frente sur por los lados de Belén de los andaquíes y en Sanocer Fragua yo tenía un familiar en esa época ya campesino finquero colonizador ganadero y él compraba harta sal para llevarle al ganado y de pronto en una oportunidad el ejército lo cogió y le decomisó la sal y yo esta sal va para la guerrilla porque usted está llevando sal a la guerrilla se lo trajo para Florencia para el batallón Guanambú dice él que lo amarraron en una tabla por la cintura por los pies iba aquí en el cuello y lo cogían entre dos o tres y lo introducían la cabeza en una alberca y ahí lo tenían casi dos minutos hasta que prácticamente no podía en esa situación angustiosa de cabeza volvían y lo sacaban y pues él no sabía nada porque es que él ni siquiera había visto una guerrilla por allí porque por esa zona no estaban ellos lo tuvieron quince días allá en esas condiciones y después de que bajo el agua no habló nada porque no sabía entonces con unos alquileres calientes en una vela le chuzaban las uñas por aquí con una dice él que cogían con unas tenazas unos alicates y calentaban el alquiler y se lo metían él tenía porque ya falleció casi la mayoría de dos sin uñas se las levantaron esa era una de las formas de tortura no solo en la zona rural sino en las ciudades como torturaban la gente de una manera cruel gente que era inocente que no sabía y no tenían ninguna noción de que era guerrilla pero eran sospechosos porque llevaba sal llevaba gran cantidad de sal y algún mercado abundante para los trabajadores entonces dijeron este señor le lleva comida a la guerrilla eso es una realidad eso es es algo terrible ahora bueno las técnicas eso sí yo creo que la aprendieron muy bien a todos los señores de de la escuela de las américas y ellos deberían aprenderse de la santa inquisición porque es que no me explica cómo es posible que se han se han ingeniado tantas cosas para hacer sufrir a una persona para que haya cosas aunque no sepan hay una técnica que se utilizó pienso que todavía se utiliza claro que no con la bestialidad en que se utilizaba en ese tiempo en eso se preparaba también a la militancia y las escuelas cuando ustedes los cojan los capturen va a un interrogatorio de una vez le decían a cada uno qué le va a pasar por la experiencia que se ha vivido claro usted ve a un interrogatorio allá van a aparecer dos dos personas principalmente una que como su madre qué señora tan buena qué bondad qué amabilidad de esta persona que me está interrogando cómo le ocurre decir que son torturadores mire la bondad de este hombre qué hombre tan bueno cuando este señor no tenía los resultados que quería con bizonjas con cosas ofreciendo cosas le decía mire que colabore conmigo porque ahora viene un señor y que el señor es muy mal geniado ese que es otro el otro ya no viene la mamá sino la madrastra desalmada no quiso colaborar yo le da y toma un puño toma ya cayó no le gusta colaborar tome primero ahora hay que decir una cosa de que usted entra de la sala de tortura entra vendado yo no veo absolutamente nada que está vendado generalmente los torturadores se ponían un recapulco sí sin embargo cuando se aseguran que uno está bien vendadito ellos usan una cosa como alcohol en un fluyan a ver si le pican los ojos ahí saben si de pronto está viendo algo del resto de la onda es muy fuerte y es muy bien apretada acá en el caso de Neiva por ejemplo la brigada en esa sala de torturas había aquí se equipita la cabeza de la persona que era víctima una cosa así de llorando como con tres bombillos eso no se siente pero después de estar usted sentado ahí bajo eso en Neiva con ese calor tan infernal la cabeza está que le estalla y eso no se ve pero se siente mucho desmoraliza mucho la persona está mucho cuando sale la mamacita y llega llega el malo y le mete la primera patada y el primer puño estando usted vendado con ese dolor de cabeza usted no sabe dónde queda y ahí viene viene esa cantidad de martirio de los alfileres por las uñas que usted escribía eran muy comunes las heridas de los pies como lo hicieron a Álvaro Fallá con una con una barbera oxidada le hacen cortes y le aplican sal esos son dolores inimaginables terribles la electricidad de los testículos que además de ser muy fuerte y muy dolorosa es humillante claro además de humillante la inmersión en el agua si no le ponían toda esa parafermalo de la inquisición de aquí del moño nomás teniendo la mano amarrada atrás a una alberca cuando estaba pataleando porque ya no da más porque estaba de manera no lo sacaban respire ah ah va a hablar no alcanza ni siquiera a decir es que yo no sé mire terminaban inventando mi prima mi vecino y así han torturado a otra persona también inocentes era algo muy duro esa técnica del bueno y el malo muchas veces daban resultados otras no y cuando no ha resultado las cospisas eran impresionantes después de que se iba este este mal dejaba al otro hecho una chanchira humana llegaba y me dijo ay hermano pero que fue me imaginaba yo le dije hermanito coladero vieja pero que es lo que le pasa mire como están esos otros tranquila por allá comiendo en la calle hasta estarán asaltando para sacar buena plata de los bancos a comer pollo pescado lo que ellos tienen y usted aquí hombre colabore el buen agente lo mantenía y ya no quiere colaborar conmigo hermano y me da mucha pena con usted pero ya viene otro que es peor que el que vino antes o sea la presión psicológica es brutal la presión física no se puede aguantar el aislamiento durante 5 días tenía la persona que cantar hay unos compañeros yo no sé como llamarlos que soportaron los 5 días de tortura sin cantar de aquí de Titalito mi compañero mi respeto es compañero Oscar Núñez muy famoso en el M19 por resistir 5 días de tortura dejarlo hecho pedazos en la cárcel en Bogotá y de él no salió una sola palabra Carlos Pizarro León Gómez murió en los brazos de él en el agüero donde lo mataron porque Carlos Pizarro no porque usted era paramédico pero si se cuidaba mucho mucho incluidos los compañeros guardaespaldas porque él tenía guardaespaldas del M19 también tenía guardaespaldas verdad pero entre los dos podían hacer una checa y de pronto alguien se enamora de 500 millones de pesos de mil millones y la mafia podían darlos perfectamente y la mafia son el Estado también y los políticos también Oscar Muñez compañero Facundo de no sé dónde ande Facundo sobrevivió a la guerra que Dios sepa él llegó a la cárcel no podía hablar no podía ver no podía hacer nada ¿por qué no lo mataron bajo tortura? para que él fuera un caso ejemplarizante de cómo queda el que de pronto sabiendo cosas no las dice claro que si lo matamos lo desaparecemos más bien dejemos que él cuente lo que pasó que asuste a los otros que asuste a los otros el terror eso se llama el terror por eso es la época del terror pero este compañero jamás se salió amistuado claro y él jamás aflojó aflojó después estuvo en la toma del avión de Aeropesca Oscar Núñez compañero Pintalito mis respetos compañero vacundo se formó conmigo lo reclutaron conmigo estuvo en el secuestro de retención cada uno lo llama como quiera de Álvaro Gómez Surtado grandes operativos estuvo en el palacio de justicia fue de los pocos de 2019 que entraron al palacio y salió con vida porque la misión de la entrar dejar un vehículo en el en el sótano y salir por ahí mismo no hubo no hubo problema si no estuviera hablando de un compañero que falleció hay otro paréntesis que quiere hacerle y es que ni siquiera la alta burguesía de aliados del mismo estado del mismo gobierno de Turbay Ayala se salvó de esas represiones y hay un ejemplo muy claro que fue la hija de Héctor Echeverry Correa hermano de Fabio Echeverry Correa a una hija de él que estudiaba en la universidad javeriana que al parecer era sospechosa o tal vez simpatizaba con el 19 la cogieron la prisionaron y a ella la desaparecieron por cuatro meses y usted sabe la angustia de Héctor Echeverry y Fabio Echeverry la presión de ellos tan dura el ministro del interior del gobierno en esa época que era Carlos Lemonsimo si no estoy mal o de Mario Isma no eran los dos en todo caso a los cuatro meses se dieron cuenta dicen ellos se dieron cuenta que si estaba en la brigada de institutos militares y la entregaron y esa muchacha pues obviamente había salido traumatizada enferma de la cabeza y desde esa época Héctor Echeverry Correa se fue con su hija para París a vivir se exiliaron en París y nunca regresaron a Colombia jamás nunca se supuso si era muerto o no pero llegó hasta esos temas o sea ni siquiera respetaban no respetaban a nadie no había clases sociales respetables todo el mundo era sujeto de ser perseguido doctor Emiro ¿quién se tomó en la embajada de la República Dominicana? yo diría que uno de los cerebros de la toma como tal del operativo fue Carlos Pizarro Carlos Pizarro y lo dirigió ya hacia el interior de la embajada Rosenberg Pavón que era un profesor de jumbo en el valle hoy turista Moreno un señor Moreno alto flaco yo lo conozco el flaco es que se llamaba comandante comandante uno y la otra que le acompañó a él una muchacha que Carmenza Cardona Londoño la compañera Chichi honor y gloria compañera ella murió en Nariño y dijo así de una honora esa compañera el comandante le hizo una ocasión Carmenza Cardona la Chichi murió con la boquilla del fusil caliente disparando murió combatiendo la Chichi dejémoslo allí y en el próximo programa usted nos describe exactamente cómo fue ese operativo cómo ingresaron cómo se quedaron allá esos dos meses ¿no? dos meses completos sí señor sí señor se lograron porque se lograron cosas se lograron cosas se lograron cosas porque el gobierno de Turbayo Ayala que fue lo represivo lo duro lo más drástico agachó la cabeza yo he dicho yo he dicho siempre y lo sostengo aquí que el gobierno los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez no le dan ni a los talones en represión a lo que fue Julio César Turbayo Ayala el más sanguinario de la historia de los últimos cincuenta años se llama alma bendita y ojalá esté en descanso Julio César Turbayo el gobierno de Uribe fue fue por los falsos positivos por los falsos positivos pero fue pasivo no es comparable a la brutalidad de la dictadura civil la gente odia a Álvaro Uribe porque no conocieron lo peor pero el gobierno de Uribe se ha tocado ella inreportable imborrable de la memoria por las horribles represiones y la forma tan cruel y descarada como mataban a la gente la torturaba como usted dice los dejaban libres para que fueran a contar que los habían torturado para aterrorizar al pueblo para aterrorizar al pueblo entonces si a usted le parece démoslo y lo último el karma la hija del verdugo fue asesinada bajo secuestro que te cao era una gran mujer Diana nada que ver con el caita para la próxima doctor Edmiro muchas gracias gracias a ustedes a ustedes amadísima audiencia muchas gracias y nos vemos la próxima con la séptima parte toma la embajada dominicana descrita en todos sus detalles hasta luego y nos vemos en el próximo